Desfile en traje de baño Su estatura, un metro setenta centímetros Y sus medidas, ochenta y nueve, cincuenta y ocho, ochenta y nueve Mis Lara Feliza Gómez Con nosotros, Miss Mérida, Bianca Urdaneta Su estatura, uno setenta y nueve Y sus medidas, noventa, setenta, noventa Bianca Urdaneta, es Miss Mérida Mis Miranda, Susana de Facio Su estatura, un metro setenta y cuatro centímetros Mis medidas, noventa, cincuenta y nueve, noventa Susana de Facio, Miss Miranda Con nosotros, Miss Monaga, Verónica Hernández Mide un metro, setenta y siete centímetros Sus medidas, noventa, setenta, noventa Verónica Hernández, representando al estado Monaga Mis Nueva Esparta, Sonia El Jawi Su estatura, un metro setenta y cinco centímetros Sus medidas, noventa y uno, cincuenta y nueve, noventa Sonia El Jawi, Miss Nueva Esparta Recibimos a Miss Península Guajira Daniela Monsant Ella vive un metro, setenta y ocho centímetros Y sus medidas, noventa y uno, sesenta y uno, noventa y uno Mis Península Guajira, Daniela Monsant Aquí tenemos a Miss Portuguesa, Sabrina Daneri Su estatura, un metro setenta y ocho centímetros Mis medidas son, ochenta y ocho, cincuenta y nueve, ochenta y nueve Sabrina Daneri, Miss Portuguesa Miss Sucre, Fabiola Borges Estatura, un metro setenta y tres centímetros Sus medidas, noventa y uno, sesenta y noventa y uno Mis Sucre, Fabiola Borges Mis Tachira, Isis Durán Su estatura, un metro setenta y dos centímetros Sus medidas, ochenta y seis, cincuenta y nueve, ochenta y seis Mis Tachira, Isis Durán Mis Trujillo, Verónica Leal Su estatura, un metro con setenta y tres centímetros Sus medidas, ochenta y ocho, cincuenta y ocho, ochenta y ocho Verónica Leal es Miss Trujillo Mis Vargas, Ana Belén Abreu Estatura, un metro con setenta y seis centímetros Sus medidas, ochenta y nueve, cincuenta y nueve, ochenta y nueve Ana Belén Abreu, Estado de Vargas Mis Yaracuy, Natacha Borger Estatura, un metro ochenta centímetros Sus medidas, noventa y uno, sesenta y uno, noventa y uno Natacha Borger es Miss Yaracuy Mis Zulia, Cecilia Villegas Su estatura, un metro con setenta y nueve centímetros Sus medidas, noventa, sesenta y nueve Mis Zulia es Cecilia Villegas Gracias Miss Zulia Y ahora llamamos al resto de las integrantes de este segundo grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!